Ya con cientos de miles de refugiados ucranianos en su territorio y el vecino enclave ruso de Kaliningrado más militarizado que nunca, Polonia vive una retórica nacionalista que adquiere matices prebélicos y cuenta con duplicar sus efectivos militares. Mientras los refugiados ucranianos que llegan a Polonia se acercan a los 700.000, la opinión pública polaca empieza a mostrar una abierta hostilidad contra Rusia, enemigo histórico que ha agredido a Ucrania, vecino con el que los polacos tienen una gran afinidad cultural. Frente al consulado de Rusia en Cracovia se multiplican las pintadas contra la invasión a Ucrania y los carteles contra Vladimir Putin. Hace unos días el gobierno polaco decidió elevar el nivel de alerta militar en las dos provincias limítrofes con Ucrania y este jueves el Congreso Polaco comenzó a debatir una nueva ley de defensa de la patria que pretende aumentar el gasto nacional en defensa hasta el 3% del PIB. Asimismo, se quiere pasar de los aproximadamente 70.000 soldados y 45.000 paramilitares con que el país cuenta actualmente a una fuerza de 300.000 efectivos entre ambos cuerpos.